hola como sabéis estoy en medio de mi campaña de crowdfunding o financiación colectiva para grabar y publicar mi obra sendero que es una pieza para piano y tribus de cuerdas ya estáis muy cansados a lo mejor de escuchar esto pero aquí estamos y este fin de semana como tengo un poquito más de tiempo y disposición he pensado que podría ser un vídeo más extendido y compartir un poco más aspectos más hondos por así decir de la composición de la pieza para darle un poco conocer y también espero alcanzar algunas reflexiones interesantes sobre ello y de lo que quiero hablar hoy es de temas tema como algo un material que no necesariamente es melódico pero un material que es recurriente a lo largo de una composición que le da una cierta identidad o una cierta cara a esta obra y no sólo hacerlo pero para esta pieza de sendero sobre todo por ser una pieza muy larga el sentido de esta necesidad de recurrir a esto un desarrollo temático a tener materiales de los cuales lanzar mano en un nuevo movimiento u otro de la pieza y así darle una coherencia pero más allá de la coherencia del sentido de que vuelve el mismo material entonces sabemos que estamos en la misma pieza y no hemos ido a otro lado y me ha influenciado un montón yo me he inspirado mucho en esta concepción temática y el desarrollo temático de la música clásica del siglo 19 y principios del siglo 20 en europa en que materiales temáticos no sólo sirven para dar esta idea de coherencia sino que pasan por transformaciones o son sometidos a procesos de transformación que ahora van a estar en una clave más dramática ahora en una clave más lírica etcétera lo cual nos da esa idea en una pieza de larga escala que estamos realmente pasando por un viaje y yo en mis clases de composición sólo relacionar este este proceso con la el surgimiento o la elevación del estatus de la novela también en el siglo 19 no esta idea de las novelas de transformación en que tienes un personaje que va a pasar por diferentes situaciones en búsqueda de algo que puede ser más o menos concreto pero realmente son novelas las novelas largas las de muchas páginas porque pasan muchas cosas y tienes esta idea de hundirte en una historia y llegar finalmente a su final como buscando también una síntesis de todo lo que lo que ha pasado en este camino y yo creo que todas estas cosas obviamente tienen mucho que ver con con sendero porque también es una pieza de transformación y una pieza de camino una pieza de pasar por diferentes momentos entonces con esa inspiración he ido creando diversos temas en sendero o tematizando de diversos materiales porque a veces componía algo y más tarde recién me daba cuenta de que este algo podría retornar de una otra forma en algún otro punto de la pieza y demás entonces no es que fue un proceso sistemático de que he hecho temas aislados y luego he intentado ponerlos en la pieza sino de que me han salido muchos materiales que a lo largo del proceso de composición he ido tematizando reaprovechando y eso es me gusta porque da un efecto si escuchas toda la pieza da un efecto de reencontrarte con cosas pero estas cosas nunca son son exactamente las mismas o están exactamente en la misma clave de carácter y de emoción entonces vamos con partituras de sendero en manos vamos a mirar un poquito los temas que aparecen por aquí y la manera como aparecen y espero dar esta idea de que realmente creo en la idea de sendero de hundirse en un paisaje en que uno va pensando cosas pero estas cosas no son sólo una línea de transformación constante sino que vas dando vueltas a cosas que ya has pensado antes y las bastan repensando reproblematizando etcétera y eso es un efecto que que busco en la audición de sendero va entonces en el primer movimiento tenemos ya de salida un material que va a aparecer que tenemos esa ventaja de que aparece muy muy expuesto ya en la viola solo he comentado ya la participación de instrumentos en otro vídeo y aparece este tema en viola solo que es un tema en cordas duplas también un poco dramático ya que es y este tema va a seguir apareciendo por ahí luego aparece también en violín y demás y aquí hago un pequeño una pequeña observación veis que suena muy raro y muy muy feo esto porque es una maqueta hecha de por computador a estos sonidos ni siquiera son sonidos de cuerdas entonces está feo pero sirve como publicidad para mi proyecto y mi campaña porque queremos que sea real la cosa y que sea bien hecha y que suene realmente con toda su potencia esta música para eso necesito grabarlo si no tendría ya esta maqueta esta maqueta espantosa para entretenerme con ella pero claramente es insuficiente a los propósitos artísticos de esta pieza bueno entonces aparece varias veces este tema de que vamos a llamar el tema del espacio vale porque es el título de este primer movimiento no había pensado así pero estoy aprovechando los títulos de los movimientos para llamar a dar nombres a los temas hay otros materiales aquí en todo esto parece un poco el desarrollo del tema pero hay otros materiales que serán reaprovechados vale pero no voy a comentar a todos sino solamente los principales de la pieza esto de aquí también es un material que va a ser muy importante más tarde bueno luego al final del espacio entra un segundo tema que es introducido por la entrada del piano en la pieza que es llamado el tema del silencio que va a ser el próximo movimiento que aparece ahí que es muy sencillo también y ya cuando entra en silencio este tema aparece con el violín y ya también en su forma un poquito más desarrollada esto que aparece aquí el violín con respuestas de piano hay también fragmentaciones no como aparece en el cielo solo con y lo deja ahí este tema va a ser muy fragmentado va a aparecer de muchas maneras distintas a lo largo de la pieza vale pues muy bien tenemos aquí en silencio una otra cosa que va a aparecer para que veáis que tema no solo tiene que ser una melodía que es este do de la viola esto me gusta mucho este movimiento silencio viola solo toca do en plan y así y esto va a ser utilizado en otros movimientos en el último también y en otro movimiento que también sería más silencio por eso este silencio uno habrá otros dos silencio a lo largo de la pieza y una sola nota constante también es una manera de darle para mí esta idea de del silencio o de la meditación casi entonces es un es también un tema aunque no sea una melodía pero es un tema que va a ser aprovechado a lo largo de la pieza vale pues muy bien y luego tenemos en la pieza de viento tenemos este material súper característico del violonchelo yo creo que va a ser uno de los momentos más marcantes de la pieza este principio de viento aunque no diría que por más que sea melódico por más que sea muy fácil de retener como imagen sonora no le llamaría un tema justamente porque no será tematizado a lo largo de la pieza es decir no es no está sujeto a transformaciones es un material que aparece ahí y se queda ahí en este momento vale entonces es un punto importante para entender que tema no es sólo algo que nos llame la atención o que nos haga recordar una pieza sino también es algo en mi concepción vale para esta pieza es algo que está sometido a un proceso de transformación y va a pasar por diferentes momentos como es por ejemplo el tema que ya conocemos de espacio que si aparece aquí en el viento en el punto culminante del viento en un momento muy intenso y tal con creciendo los instrumentos y de repente en este punto de aquí entran otra vez el tema de espacio y yo creo que bastante fácil recordar o traer a la memoria esta viola con la cual la pieza empezó luego tenemos estos pequeños materiales de rítmicos de aquí que si van a aparecer en algún momento más tarde en la pieza que voy a ver voy a comentar pero muy brevemente entonces tampoco diría que sea un tema luego en silencio 2 hay un aprovechamiento temático del final del tema del silencio solo del final es una pieza que empieza muy arriba muy en el registro agudo y va a ir bajando lentamente entonces este material para ir bajando lentamente es un trocito del tema del silencio que empezaba como entonces solo esta bajada es la que voy a aprovechar aquí por ejemplo con esta línea de violín que va a entrar y va a ir bajando vale y se va a multiplicar en los otros instrumentos que luego entra viola entra el chelo también más tarde va a entrar el tema del silencio más completo etcétera vale y aquí tenemos el movimiento contrario desde el violonchelo al final también que va a ser una subida vale que nos va a llevar a este al próximo movimiento que el chelo hace silencio y ahí va a entrar la próxima pieza que se pasa es como invertido en vez de ir bajando va subiendo vale en el embalse el embalse es la pieza la única pieza que está grabada baner que tenemos la demo que está en el sitio del proyecto para que podáis escucharlo entero esa es una pieza muy particular dentro del conjunto es una pieza que está está más a más aislada es como la más larga de todas está en el centro de la obra es una especie de de piscina que o sea un mundo aparte dentro de la obra yo creo y sin embargo si tiene una melodía que es una melodía muy larga que va a reaparecer en el último movimiento vale porque como veremos el último movimiento es una especie de recapitulación donde todos los temas de la pieza van a convivir y en este sentido me he inspirado mucho en por la que que hacía cosas semejantes en sus sinfonías entonces si tenemos una melodía que ya conocéis por la grabación de y así por delante vale que es una melodía muy distendida que me va a funcionar de perlas en el último movimiento como un recurso temático luego de embalse tenemos un movimiento para viola solo que es se llama desvío y está basado también en el tema del silencio pero de una forma variada y sobre todo de una forma más constante el tema de silencio que venía aquí va a ser realmente más continuo y fijaros estas líneas muy muy largas de viola imagina violista solo en el escenario tocando una cosa es casi como un murmura un murmuro de viola una cosa decía de una forma muy íntima y también un poco vaga un poco difícil de concretar porque como son melodías muy constantes y muy largas es difícil guardar algo pero si la semejanza con el tema del silencio está presente que es, por ejemplo, el principio que es esta primera melodía viene mucho de aquí que era el tema del silencio entonces realmente es como si fuera a distender esto y es distender no solo de una manera melódica pero también armónica porque puede pasar por muchas notas no hay una tonalidad aquí específica realmente hay muchas notas que aparecen pero no desde un punto de vista modal de buscar la escala en que está, etc. sino más una improvisación libre de esta parte de la viola también tiene sus transformaciones y demás y aquí aparece una cosa interesante que es, yo no diría un aprovechamiento temático pero sí una especie de injerto de este material de viento que entran de repente violino y violoncelo y hacen la parte rítmica del viento encima de la línea de viola luego sale viola otra vez más tarde entran violino y violoncelo y luego le conduce viola otra vez a la pieza entonces es como realmente me gusta esta idea de injertos o ventanas hacia viento aquí en esta pieza de desvío que también me parece interesante que es una pieza solo para viola y de repente aparecen los otros dos y se van es como muy sutil esta entrada y salida y también le da la idea de dinámica a la pieza de que nada es sedimentado ah, este es un solo de viola de repente es un solo de viola pero aparece no solo otros instrumentos pero también otra pieza encima de este solo y luego desaparece este tipo de dinámicas me interesan en esta composición el siguiente movimiento que es última flor es el movimiento para piano y violoncelo solo digo piano y violoncelo sin violín y viola y aquí tenemos una melodía hay dos cosas que van a ser aprovechadas en el último movimiento lo primero es esta melodía que aquí es un caso interesante es una melodía que va a ser repetida tal cual en el último movimiento pero con un contexto armónico completamente distinto vale entonces la primera melodía la primera vez que aparece aquí en Última Flor es así imaginar el cello sol plaza y sol fa la bajada esta también el silencio también una melodía muy larga esta melodía va a reaparecer en el final y también tenemos un pequeño material del piano eso mejor con la grabación un pequeño material del piano que va a ser también utilizado en la última pieza muy bien ya acercándonos al final tenemos una vez más el silencio fijaros en este silencio primero aparece un tema del espacio transformado un poco acelerado y un poco más desarrollado y si más adelante aparece el tema del silencio propiamente en el piano primero con este final un poco más diferente más tarde tenemos algunos materiales que ya han aparecido y demás pero tenemos otra vez aquí el do continuo fijaos el do continuo en el piano el silencio la distensión largo largo y tenemos una fragmentación del tema del silencio que hacía y aquí es solo las dos primeras como que va subiendo entre el violín y el viola hasta llegar a la última pieza que es espacio 2 que entra de lleno con este piano haciendo el tema del espacio ahora en una armonía diferente el espacio tiene una armonía más cromática y más libre y ahora está anclado en esta tónica en do que es la tónica de toda la pieza el do del silencio del distendido queda aquí como omnipresente y da una clave armónica muy diferente a esta última pieza que yo diría que es más grandiosa más anclada más más sostenida armónicamente menos dada a variaciones cromáticas aunque aparezcan así cosas diferentes diferentes a lo largo pero por ejemplo esto de aquí voy a hablar un poco musiqués pero es interesante este tema que es en la viola lo que hace la mano derecha del piano era lo que hizo la viola al principio pero ahora con el bajo en el do este bajo constante del do aquí es un acorde de do con sexta o lo que sea aparece el fa sostenido ahora cuando aparece el fa sostenido le da un le da este clima un poco lírico a ver otra vez toco de sueño o de fantasía es característico de este fa sostenido como característica de un modo que se llama lidio y le da un aire más de repente esto más fantástico a este último movimiento que está empezando va a aparecer bastante es una larga introducción de piano y luego cuando entran las cuerdas entran con esta melodía de la última flor del movimiento para cielo y piano esta melodía que ya había tocado el cheno sigue estando en esta armonía muy distendida muy amplia del do en el piano y demás entonces le cambia completamente aunque la melodía sea la misma el contexto en que aparece cambia completamente la sonoridad de una pieza más subjetiva expresiva para violoncelo y piano más cálida a algo más suntuoso que creo yo es este final que además tocan los tres instrumentos en octavas y 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 pues muy bien luego tenemos varias utilizaciones del material de chan 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 del material de espacio y aquí veis otra vez el material de silencio es justo el final no otra vez el tema que hacía el violín allá en el principio de la pieza pues aquí está otra vez la idea de la bajada y y y vamos bajando por ahí también tenemos aquí una esta idea de es casi como una imitación esto también es muy clásico vale de de la imitación o del estreto en la fuga en que un tema aparece aquí y aparece allí y aparece de varias maneras en sobreposición pero no sincronizado entonces empieza primero el piano y luego los demás van contestando pero a cada uno a su tiempo da esta idea de que el tema se va multiplicando entre las partes que es muy bonito también muy bonito como una llamada hacia el final de la pieza que se acerca este material aquí ya había aparecido en el primer espacio que es una subida es un material muy a mí me gusta mucho como aparece en ambas veces tenemos un punto de llegada siempre el do muy presente vale yo creo que este do aun que haya mucho movimiento en esta pieza este do constante siempre revita la idea del silencio apareció aquí está el do de la viola grave y fijaos que aquí también aparece y se mantiene aquí tal cual no como la 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 primera versión no la viola es la que toca en el ahora la octava de abajo y sobre este do entra el tema del espacio por aquí en el violín tal cual no el tema y sobre este tema entra esta melodía que es la melodía de embalse entonces hay tres cosas aquí ahora en este momento el do constante el tema del espacio y la melodía de embalse está también está también está muy cercana y falta claro el tema del silencio que va a entrar aquí en una manera variada también estamos terminando vamos terminando las subidas del silencio las bajadas del silencio algo que estuvo muy presente y en el último último momento hacemos esto hace una pequeña referencia última flor a la parte del acompañamiento de piano antes de realmente estabilizar este do es como ya hemos llegado al do pero hay una pequeña desestabilización que aprovecha este material de última flor y luego estabiliza en el do para terminar la pieza con lo cual no había pensado en esto pero es una pieza que está en do vale porque realmente do esto claramente es una tónica importantísima para la obra es una tónica importantísima para la obra es una tónica importantísima y que trata de los recursos de utilización temática a lo largo de la pieza y eso es intento certificar de lo que he dicho de lo que digo es es correcto pero da una idea de de densidad, da una idea de densidad a la obra que es importante y cuando terminas de escuchar, eso por lo menos es mi deseo, cuando terminas de escuchar la pieza entera en todos sus movimientos, terminas con esta sensación de haber hecho un viaje, entonces también es una pieza que exige en este sentido con una cierta concentración a la hora de escuchar para tener este efecto, pero yo creo que es muy gratificante porque sientes cuando termina todo esta idea de que has llegado de algún viaje y eso es algo que me parece muy bonito poder realizar con música. Esto, toda esta cuestión de temas y de reconocer o no, tampoco inviabiliza si no te fijas en eso, si escuchas movimientos separados, no estás interesado en escuchar la obra entera, yo creo que también cada movimiento tiene su coherencia interna y funciona como una pieza, pero esta dialéctica entre piezas bonitas o emocionantes o lo que sea, aisladas, pero que cuando echas en hilo como están planeadas, además de eso te dan la idea de un viaje a través de esta utilización de temas, es algo que simplemente me apasiona y no había practicado mucho este tipo de composición, pero estoy muy feliz de haberlo hecho en sendero. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, si alguien ha llegado al final de este vídeo, espero que haya sido interesante y espero que traiga reflexiones también más allá de la música, como siempre digo, lo importante no es solo el sonido, sino la conexión de los sonidos y de las ideas musicales con el mundo, con la vida y más allá de detalles técnicos musicales, creo que siempre el objetivo de una música es provocar reflexiones impactantes y que realmente serán impactantes si se conectan con nuestra vida y con el mundo en el que vivimos. Hasta pronto.